aquí está sopía esliza excelente 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 combate en 105 libras aquí está figura la pere de la escuela pirarillo combate en 105 libras con fiel de la fiel de la ya lente y mira gracias 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 se van a saludar ahí las muchachas verdad a esta fila de la escuela tigre de arillo amigos y ahora la perez la campana más de primer rado así que fiel de la pere dirigida por la escuela tigre de arillo ante sopía elizabeth combate en 105 libras aquí de terminar sonica la buena pelea brava la peleadora y con tepe oye sopía elizabeth amigo la de amarillo con verde mirenla ante la dirigida de la escuela tigre de arillo igual para esto le dice por ahí de david ribera le dice por ahí a sopía elizabeth combate que combate está el profesor elizabeth también el caso de guillermo jack le dicen por ahí le dice le dice la de rojo con blanco jack con fuerza le dicen vamos a dejar el primer rado vamos a dejar el primer rado vamos a dejar el primer rado para trabajar a toda distancia le dice guillermo le sabe a a sopía le sabe a Ella es la hija de sus nietas, no se pierda la familia En este segundo ram, buscándola en caso de Sofía Elizabeth, a Llorala Pérez Buscándola también a Fiorella, a Sofía Elizabeth La jada, a Fiorella, oye No, no, no puede estar haciendo eso Vamos casa, vamos casa, vamos casa, estamos guardando guarde, la metra Tranquillo, tranquilo Dándole ahí Fiorella Pérez Vamos a realizar amigos Este es el segundo round Que si a Marisa ve que Fiorella Jala con el cuello ahí A Sofía y que Sofía le dijo al árbitro Vamos al último round amigos A Tancana A Tancana Bueno que pelea amigos Ahí está Sofía y Elizabeth Cálmense, cálmense A varios amigos les pido disculpas Y ya está la pelea Mar que pasa con el fallo Los jueces aquí está Sofía y Elizabeth aquí amigos Un saludo a Raya Y ya Fiorella Pérez amigos 3-0 3-0 Y el respeto también por la final de la pelea amigos Ahí La pelea Pérez y hija Buena vez Tico en Tepe ¿Qué es? De la pelea Pérez La pelea Raya Gracias.